¿Qué es la cuaresma? El Papa en su mensaje para este año nos da algunas pautas. Es un tiempo en el que concentramos la mirada en Cristo, Cristo en la cruz. Estos días, especialmente, vamos fijándonos en ese Señor, en ese Jesús, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y estos 40 días nos llevarán a la Pascua de Resurrección. Esa noche pascual vamos a renovar nuestras promesas bautismales con el propósito, con la ayuda de Dios, por supuesto, que ahora mismo se lo estamos pidiendo, de renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Esa es la cuaresma, es un encuentro, un nuevo encuentro con Jesús para tener una transformación. Si no, no tiene sentido la cuaresma, si no, no tiene caso, si no, es una efeméride más. Pero no, no, es algo vivo, es algo que está lleno de la gracia. ¿Cómo vivir con fruto esta cuaresma? La Iglesia nos propone tres prácticas que nos unen a Cristo, que son el ayuno, la oración y la limosna. Quien ayuna se hace pobre con los pobres, sigue explicando el Papa, y acumula la riqueza del amor. Ese es el sentido, el verdadero sentido del ayuno, experimentar esa pobreza, la pobreza de Cristo, a fin de cuentas, para tener un corazón mejor dispuesto. Quitar todo lo que estorba nuestra existencia. Por ejemplo, la saturación de información, estamos actualmente llenos de información, llenos de mensajes, llenos de redes sociales. Bueno, ahí es un buen momento para ayunar de esto, para ayunar de productos de consumo, que nos vamos creando necesidades y queremos comprar y tener más cosas y tener más comodidad. Bueno, pues todo eso al final nos estorba. Entonces, ese es el sentido del ayuno, ir liberando el corazón para poder dar acogida a Jesús, que Jesús encuentre un sitio en nuestro corazón. La oración, el recogimiento y el silencio de la oración, ahí encontramos la esperanza, la verdadera esperanza, esa esperanza sobrenatural, esa esperanza que es confianza en el Señor, que es confianza en que Él nos va a dar todo lo necesario para nuestra salvación, para llegar al cielo. En esta cuaresma quizá podamos intentar transmitir esperanza a los demás, dar palabras de aliento, que insisto, es algo que viene de nuestro, es fruto de nuestro trato con Dios, no son simplemente un estímulo, un aliento humano, sino que viene de rezar, transmitir aliento, ese aliento que reconforta, que fortalece, que consuela, que estimula. A veces simplemente estar amables, estar disponibles a los demás, y también le podemos pedir al Señor, Señor, incluso que mi cara cambie, Señor, déme una cara amable, que los demás puedan acercarse a mí sin problema, que yo les inspire esa confianza, porque también les voy a devolver esa alegría, que el encuentro con cada persona sea un momento de alegría. Y para esto sabemos que es necesario, es fundamental, recogernos contigo en oración, dedicar momentos en el día, tener ciertos momentos, quizá por la mañana, y quizá otro momento por la tarde, para estar en intimidad contigo, para experimentar esa ternura tuya. La caridad, la limosna, la limosna que tiene ese origen, y la caridad es un don que da sentido a nuestra vida. Lo poco que tenemos y lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad. Quizá todos hemos experimentado, que cuando damos de lo nuestro, no solamente lo material, no solamente el dinero, que eso es una partecita, pero sobre todo cuando nos damos a nosotros mismos, cuando prescindimos de algo personal, de un plan personal que ya teníamos, para compartirlo con los demás, para acompañar a una persona enferma, para acompañar a una persona que está triste, para dar una ayuda que alguien necesita. Entonces, no solamente no perdemos aquello, sino que ganamos. Quizá sean los momentos de mayor felicidad que hemos vivido en nuestra vida, cuando hemos sabido renunciar a nosotros para darnos a los demás. Hace unos días me platicaba una persona mayor que camina con la ayuda de un bastón que se encontró en la entrada de una tienda a un indigente que pedía limosna. Y aquel hombre mayor quiso ayudarlo, quiso darle algo de dinero, pero se dio cuenta que había olvidado su billetera. Y se disculpó con aquel hombre. Le dijo que le daba mucha pena, que tendría que regresar a casa, porque ni siquiera podía hacer la compra. Y aquel indigente notó la preocupación de ese hombre mayor, incluso el cariño, y entró rápidamente a la tienda el indigente y con sus pocas monedas compró un helado y se lo regaló a aquel hombre mayor. ¿Qué sucedió? Pues que aquel indigente pudo percibir la bondad y la sinceridad con que le trató esta persona mayor. Que le prestó atención, se detuvo con él. Y aquel hombre sintió como sanado su corazón, aquel indigente, recuperada su dignidad de hijo de Dios. Y en aquel momento también sacó lo mejor de sí mismo. También fue generoso. Vamos a encomendarle a María estos días de cuaresma, que está al pie de la cruz, siempre al lado de su hijo, que nos acompañe en este camino hacia la Pascua de Resurrección.